Bienvenidos a San Cipriano en el Valle del Cauca Colombiano Acabamos de llegar a Córdoba, que es el corregimiento que está más cerca de San Cipriano con carretera Entonces estamos buscando dónde parquear el carro y de ahí nos vamos para San Cipriano en Brujitas Entonces vamos a ver qué tal es todo esto La idea es que nos queremos quedar en San Cipriano esta noche a ver cómo nos va ¿Qué tal la manejada? Bien, sí, tranqui La Chevy sigue sacando la cara Bueno, estos son los precios para la brujita La motobruja, aquí le dicen, ¿no? Motobruja Y de vuelta a San Cipriano está costando 18 mil pesos Más o menos es un trayecto de unos 6 kilómetros según estuvimos leyendo Aquí en el corregimiento de Córdoba inicia oficialmente nuestra aventura en San Cipriano Hoy es día de semana, es miércoles, ¿no? Por lo tanto la movida está, digamos, suave Suave, hay poca afluencia de turistas Y digamos que esa puede ser un recomendado Si tenés tiempo para venir entre semanas y podés sacar un día o dos días entre semana para hacer este viaje Es la mejor porque si no, pues el río va a estar lleno de gente y eso pues no se disfruta igual En fines de semana se mueven alrededor de 60 motobrujitas Es una cantidad Es una cantidad Y por cada brujita, por cada moto Este es el parche Nos contaba nuestro amigo, ¿cómo es que es tu nombre? Nos contaba que aquí caben 5 personas 6 Esto funciona sobre las vías del tren Entonces Tomane lo que hicieron fue adaptar esta especie de carrito de balinera de planchón A las vías del tren Funciona en una sola vía Lo que significa que si viene de allá otra brujita Ellos tienen que levantar esta Sacarla del camino Para que la otra pase y no estrellarse Bueno, íbamos viendo que esto de las brujitas no es solo transporte de turistas Sino que aquí se mueve la vida diaria De toda la gente de Córdoba y de San Cipriano Ya nos están llamando para nuestro viaje Nos fuimos papá Arrancó esto Y esto tiene algo más de fascinante No solo la velocidad del paisaje y la forma de moverse Sino que también uno tiene la oportunidad De echarle ojo De ser testigo a la vida diaria De estas personas, de esta población Buenas Siempre que venimos al Pacífico Nosotros como vegetarianos encontramos un obstáculo A la hora de alimentarnos Estamos yendo a un restaurante en este momento A ver qué es lo que nos van a ofrecer Porque acá la comida generalmente es pescado para todo Pero pues de pronto le salen a uno con unos frijolitos, unas lentejas Buenas Buenas mi amor ¿Cómo te va? Bien, gracias Mi esposa y yo somos vegetarianos Y entonces queremos saber de pronto qué nos puedes ofrecer Mi amor, pues yo aquí tengo una vegetariana Y yo le hago lentejas Le hice frijol Cuando le hago Arroz Huevo Ensalada Ensalada Bueno, la entrada aquí a la reserva natural Porque esa es una reserva Vale 5 mil pesos por persona Y lo que me estaba diciendo ahorita es que si tú te vas a quedar aquí un tiempo En San Cipriano Solamente tienes que pagarlo una sola vez Esta es la prueba del turismo comunitario Gente local del sector que vive del turismo Esa es la fuente principal de su economía Y pues para mantener el lugar limpio pues lo tienen que trabajar Se tienen que esforzar Entonces buena esa En el camino uno se va encontrando estos letreros cafés Que indican que aquí hay uno de los charcos donde uno se puede meter a nadar Sí, aquí en San Cipriano son 5 charcos los que uno se encuentra Entonces uno no necesita ningún tipo de guía para llegar a los charcos Simplemente seguir el camino recto, recto, recto Y al lado derecho siempre van a aparecer los carteles donde están los charcos Llegamos Y encontramos a los primeros humanos En nuestra travesía Sí, este es el charco oscuro Lo que dicen es que tiene niveles El nivel como máximo son 10 metros de profundidad Pero Esto está Bellísimo Uy, qué rico Bueno, algo que me estaban contando ahora La persona que nos vendió la entrada para acá para la reserva Es que uno puede estar acá el todo el tiempo que quiera Incluso hasta por la noche Incluso me dijo que habían personas que venían solo en la noche Para ver, para avistamiento de aves nocturnas o animales nocturnos San Cipriano, el lugar donde estamos Se encuentra ubicado al occidente de Colombia Bastante, muy, muy súper cerca de la costa pacífica De hecho estamos a tan solo 30 minutos de Buenaventura Que es el puerto más grande que tiene Colombia Aquí sobre el Pacífico Está más o menos a unas 3 horas en carro desde Cali Esto es una reserva protegida Y es administrada por los consejos comunitarios de las comunidades negras Así se llaman la figura que administra Y sí, esto es tierra afrocolombiana Gente hermosísima y digamos que bastante calidosa Y súper amable Con mucha sabrosura Vea, espera y verá Buenas Estamos hablando de la amabilidad de la gente de San Cipriano Ah, qué bueno Y de aquí para abajo hay un nuevo charco para mostrarles en San Cipriano Sí, yo me voy a meter Este es el tercer charco aquí en San Cipriano ¿Sabes cómo se llama? No, ¿cómo? Peñafil Se ve muy hermoso Cosa espectacular Tremenda Miren esto nada más Justo ahora acabamos de salir de una escena cotidiana Aquí en medio del pueblo de San Cipriano Estaban haciendo trenzas de estas trenzas que exclusivamente les quedan espectaculares a las negras Qué hermosas les Les presento nuestra habitación aquí en San Cipriano Digamos que para lo que costó Sí, es una habitación muy normal para lo que uno necesita Esta habitación con baño privado nos costó 50 mil pesos la noche Está ubicada aquí en la única calle del pueblo Y miren, una cama Cómoda Está cómoda la cama, tiene el ventilador Esto es muy importante Esta es nuestra habitación Balcón Allá está el río Bueno, una recomendación súper importante cuando vengas a casa en Cipriano Si te vas a quedar varios días Si te vas a quedar de un día para otro Y quieres volver a entrar a la reserva Primero es guardar el tiquético de la reserva Para que quede constancia de que tú ya pagaste la entrada Y no te ponga un problema para volver a entrar Y lo más importante que también tienes que guardar Es el tiquete de regreso en las brujitas Para que te dejen montar Si no te toca volver a pagar lo que pagaste por ida y vuelta Bueno, una recomendación para comer y para quedarse Es donde Jacinta Hola Jacinta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mira, somos vegetarianos y ella fue la persona que nos resolvió Y todavía, vean Y todavía nos sigue resolviendo Y cocina muy, muy rico, de verdad que sí Y está muy cómodo, o sea, está chévere todo Y la sazón de Jacinta, una elegancia Bienvenida al lugar de Jacinta Y a San Cipriano, lo primero San Cipriano es un pueblo básicamente de una sola calle Esta calle que está aquí Está habitado aproximadamente por unas 600 personas O sea, aquí se conocen todos con todos, ¿no? Sí, y tal vez se mezclan todos con todos Esto es una reserva de más de 8,900 hectáreas Imagínense el tamaño de esto Pero tan solo el 5% es utilizado por esta comunidad negra, afrodescendiente Para vivir de ella Mira, el río está diciéndonos Está diciéndonos Bienvenidos Venga, métanse Dejen la bobada Porque aquí estoy para darles un buen bañito Esto sí que es una real conexión con la naturaleza, les digo Porque estamos cubiertos completamente de selva Y creo que se puede llamar el sendero del amor Porque es que esto por acá está bastante privado Confirmen los que se encuentran un perrito en todas sus caminatas Nosotros nos encontramos a la más bella de todas Y nada más subiendo unas escaleras A unos pocos metros de distancia Está la tercera cascada Sentimos que la selva está como agradecida Como verde Como resplandeciente Ay, no, muchas gracias Muchas gracias Porque es que esto sí que es un privilegio Y por eso es que les recomendamos Que hagan este parche Entre semana Entre semana está mucho mejor Un latazo buenísimo Es que En el Pacífico colombiano Es la región del mundo donde más llueve En todo el planeta Por ejemplo, acá ya está lloviendo Pero parce, esto es demasiado hermoso Mira, es como No hay video que le haga justicia A la belleza de este parche tan increíble Pues aquí un dato Por si no sabías Colombia Es el país donde hay Mayor diversidad de aves En el mundo Y nos acabamos de encontrar Justamente con estas personas Que vienen acá Que son los conocidos pajareros O sea, gente que anda Avistando aves Y tomando fotos Y este loco anda Con un lente Como de esa parche Bueno Después de semejante Caminata Un muy buen desayuno ¿Cierto? Desayuno de campeones Esto es una delicia Aquí donde es Jacinta, ¿no? Sí, dos arepitas Periquitos Cafecito ¿Qué más necesita uno? Sí, y esto Y esto Anoche algo parecido Nos costó ¿Cuántos días? 10 mil 10 mil Baratísimo Baratísimo Está muy barato Salcipriano Hay que decirlo Y desde este Paraíso natural Increíble Espectacular Llamado San Cipriano Aquí En el Valle del Cauca Colombia Despedimos este video Y agradecemos muchísimo Por quedarse hasta el final Y por estar ahí presente siempre Recuerden por favor Seguirnos en todas las redes sociales Estamos como Renunciamos y Viajamos En Facebook En Instagram En TikTok Y por supuesto Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y denle click a la campanita Para que no se pierda ningún nuevo video Ya sabías que Renunciamos y Viajamos Va a celebrar Su décimo aniversario En 2024 Dando una nueva vuelta al mundo Increíble Vamos a pasar por las 7 maravillas Y eso lo vamos a estar contando En los siguientes videos Así que nos vemos Conectadísimos con Renunciamos y Viajamos Chao Desde San Cipriano No, que cosa más bella A ver, mostrémoslo la última vez Chau Chau